Dato curioso, las otras dos hermanas de Lindsay se llamaban Luis y Lisa, o sea las tres empiezan por la L, wow esto es muy importante para la historia, no mentira. Lindsay tuvo una bonita infancia y aparte de ser linda también era muy inteligente, en 2006 con 22 años obtuvo su título en biología graduándose con honores de primera clase, también era muy popular entre su círculo cercano, tenía un novio e iba a estudiar más para obtener un máster. Pero Lindsay tenía un plan en mente, quería dejar atrás todo lo que conocía así sea por un año para conocer el mundo y que esto sea por sus propios medios, no porque sus padres la llevaran de paseo, así que se le ocurrió la idea de dar clases de inglés en Japón y esto era un plan magnífico. Aplicó para Nova una inmensa academia de inglés de alto prestigio que solo aceptaba a unos pocos maestros extranjeros, pero para sorpresa de Lindsay la aceptaron y en octubre de 2006 ya tenía que dar clases en Tokio, concretamente en la región de Edogawa. Y ya saben que los medios a veces como que exageran con las víctimas, poniéndolos como ángeles caídos que nunca han hecho nada malo, pero en este caso Lindsay era alguien increíble, era alguien que no había hecho nada malo, era muy inteligente, quería conocer el mundo, pero esta es la prueba de que por más que se haga todo bien, incluso en uno de los países catalogados como los más seguros del mundo, el mal siempre acecha. Lindsay una vez llegó a Tokio quedó encantada con todo lo nuevo que estaba a su merced, porque estaba ahí muy cerca de todo lo que Japón tenía que ofrecerle, y ya cuando vio todas esas cosas nuevas decidió mudarse a Chiba para estar un poco más alejada del centro de Tokio y así pagar menos renta, además que iba a vivir con otras dos mujeres extranjeras que también eran profesoras y se hicieron amigas rápidamente. En poco tiempo Lindsay se adaptó a dar clases y todo iba bien, hasta que en un día de marzo de 2007 las cosas empezarían a ponerse turbias. Luego de salir del metro de vuelta del trabajo, cuando Lindsay procedía a quitarle el candado que tenía su bicicleta para así volver a casa, se le acercó un hombre por detrás el que de una forma muy extraña le dijo, ¿Tú eres mi profesora de inglés? Lindsay ya se estaba incomodando por lo raro que era el hombre y porque ya era de noche, y esto se intensificó cuando viéndolo bien confirmó que él no se parecía a ninguno de sus alumnos, así que pensando que era un malentendido, ella se subió a su bicicleta y decidió ignorar al hombre para así volver a su casa. Pero Lindsay veía que por más que pedaleaba, el hombre no paraba de seguirla, así que aceleró un poco más, pero el tipo no se detenía, hasta se puso a correr. Como era un pueblo cerrado, ella sabía que podía terminar en un accidente si se ponía a pedalear con todas sus fuerzas, así que decidió ver qué era lo que quería el hombre. Una vez estaban frente a frente, él le empezó a preguntar que de dónde era, a qué se dedicaba, y ella le respondía con lo mínimo mientras iba a un paso normal con su bicicleta, y aún así el hombre seguía apegado a ella pese a que iba a pie, y la siguió hasta que Lindsay se detuvo afuera de su apartamento, y cuando ella está...